Me resulta extraño, al final fui yo el que se fue Me canse de todo, de tus coqueteos con él Y aunque no me importa, ahora salen juntos yo sé Y vas a clubes de moda, solo para que te vean con él Porque él es tan diferente, tan natural, tan divertido y tan especial Tan adorable y tan perspicaz Tan ocurrente y tan singular, tan bien, tan seguro y tan casual Tan sorprendente y tan super guay Tan guay que a su lado resultas francamente insubstancial Y hoy eres tan poco Tu mirada pierde color Tú que eras la reina De las fiestas disco Tú mi amor Desapareces No eres más que amarga tensión A sus incertidumbres Y a sus ingratos toques de humor Y aunque el tiempo pasó Para ti voló Desapareciste a su lado y ya no Te ve Ya no te escucha Solo te asusta Que deseen Que deseen Un granito de arroz Una micra Un neutrón Un paramecio Un microchip Un nipón Sin microscopio Ya no te veo Tu divinidad Un infinita Y el tan grande Como el sol Tan diferente Tan natural Tan divertido Y tan especial Tan adorable Y tan perspicaz Tan ocurrente Tan ocurrente Y tan singular Tan en tan seguro Y es tan casual Tan sorprendente Y tan supervay Tan guay que al singular Resultas francamente Tan afinhig en piel Pero venden Calvente En Inspector T shape n C T x Las Y L Y Y